El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, definirá muy probablemente mañana martes, mañana martes 23 de enero, si retrasa la fecha de inicio del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández. Estos son los detalles de lo que aquí hemos denominado un histórico juicio. El pasado jueves 18 de enero en la preaudiencia el expresidente Juan Orlando Hernández expresó Tengo dos emergencias, no me siento debidamente representado por Colon, hace seis meses que él está enfermo. No he podido hablar con mi abogado de Honduras, necesito citar a testigos de Honduras, necesito una computadora portátil, pero la persona que me refirió a Colon, Levi, dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa. Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal, necesito un abogado público, no puedo continuar con este juicio. Tras lo anunciado por Hernández en la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez Kevin Castle que se concedieran las peticiones del exmandatario y respondieron. Durante la conferencia del 18 de enero, tanto Hernández como Bonilla expresaron su descontento con sus respectivos abogados. Si bien este tipo de quejas presentadas por los acusados en vísperas del juicio son comunes y a menudo se determina que lo son y se desestiman como tácticas dilatorias, el gobierno sostiene respetuosamente que en este caso sería apropiado realizar más investigaciones a los acusados y a los abogados defensores. El gobierno no tiene objeciones a la solicitud de Hernández de nombrar un abogado litigante adicional y de ser necesario un breve aplazamiento del juicio para que los abogados adicionales se familiaricen con el caso. En consecuencia y por las razones expuestas anteriormente, el gobierno solicita respetuosamente que la Corte, en un ex parte base, realizar una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento. El juez Kevin Castell accedió a la petición de la Fiscalía, pero con las siguientes condiciones. Se ordena que el acusado puede tener acceso a una computadora portátil con espacio de aire, la computadora portátil, que no puede acceder a Internet, redes de área local u otros dispositivos electrónicos. Al recibir una computadora portátil aceptable del abogado del acusado, el gobierno deberá garantizar que la computadora portátil tenga el espacio de aire adecuado y compatible con los requisitos de seguridad del MDC Brooklyn. La computadora portátil estará protegida con contraseña y se mantendrá en un lugar aceptable para personal de la oficina de prisiones. El personal de la oficina de prisiones proporcionará al acusado acceso a la computadora portátil de lunes a viernes en la sala de visitas de 10 a 15 horas semanales. El demandado deberá firmar un acuerdo en el que establezca su entendimiento de que podrá utilizar la computadora portátil con el único propósito de revisar los materiales legales y de descubrimiento que relacionados con su caso penal, que no compartirá la computadora portátil ni los materiales cargados en la computadora portátil con otros reclusos o con cualquier abogado no designado para este caso sin orden de este tribunal, que no accederá ni intentará acceder a internet. El acusado será llevado a la sala de visitas cuando lo solicite al oficial de unidad de lunes a viernes, con un esfuerzo por brindarle al acusado acceso en días hábiles. El acusado no tendrá posesión de ningún aparato o cable de carga que se conecta al portátil. Por su parte, la defensa del ex policía Mauricio Hernández, tras las declaraciones de Bonilla y Hernández en la audiencia, expusieron. El señor Pineda solicita una separación de los juicios de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 14 y la cláusula del debido proceso, porque un juicio conjunto comprometerá el juicio del señor Pineda. Los abogados del señor Bonilla han expresado la molestia que el señor Bonilla testifique en el juicio y que para promover su defensa ofrecerán como prueba parte de sus expedientes de investigación durante el mandato del señor Bonilla, como exdirector de la policía. Estos expedientes contienen acusaciones muy perjudiciales. Por tanto, las defensas antagónicas justifican juicios separados. Respecto al señor Pineda, tenemos entendido que el señor Bonilla declarará en suma y que el señor Pineda era miembro de la Policía Nacional de Honduras, quien está relacionado con el coacusado Juan Orlando Hernández y por sus relaciones familiares. El señor Pineda fue objeto de una investigación sobre corrupción de la Policía Nacional de Honduras, encabezado por el señor Bonilla, durante el cual se determinó que el señor Pineda no pasó una prueba de polígrafo, lo que llevó a la suspensión del señor Pineda. Sostenemos que el señor Bonilla y el señor Pineda están en curso de colisión en el juicio porque, en una orden para que el señor Bonilla adelante su defensa, que él era un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y no un narcotraficante, testificará y presentará pruebas de sus actividades policiales. Por las razones aquí expuestas, la corte debe separar el proceso del señor Pineda de él y sus coacusados. 48 horas después, fue mediante una carta que la corte anunció. La corte realizará una audiencia sobre los asuntos abordados en el informe del gobierno. Dos cartas del 19 de enero de 2024, del 23 de enero de 2024 a las 10.00 horas en la sala 11D. Se requiere la presencia del gobierno, de cada acusado y del abogado de cada acusado. El gobierno se encargará de la presentación de cada acusado. Juan Orlando, Bonilla y Pineda son acusados por Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Están en el mismo proceso ante el mismo juez y en la misma corte. Hasta el momento, su juicio en conjunto inicia el próximo 5 de febrero del 2024. Mayra Mejía, Noticieros, hoy mismo. Con nosotros está el periodista, escritor y analista Oscar Estrada. De hecho, ya está en Nueva York, listo para participar mañana y ser testigo de esta audiencia. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. En efecto, estamos ya en la ciudad de Nueva York, preparándonos para formar parte, ir a la audiencia de mañana y ver qué sucede. Aquí lo más importante a resaltar es que, en efecto, de no haber sido por la respuesta de la fiscalía, los reclamos del señor Juan Orlando Hernández se hubieran pasado solamente como tácticas dilatorias de la mucha que siempre está conociendo este tipo de procesos, pero es precisamente la respuesta de la corte la que le da una dimensión más compleja a este caso. En el caso particular de Mauricio Hernández Pineda, es importante resaltar que su reclamo revela, para lo que estamos viendo, este caso que el señor Juan Carlos Bonilla piensa declarar no como cooperante de la DEA, sino como testigo de su propia defensa. Ese es un derecho que tiene, sí, todo procesado de poder subir al estrado como testigo, algo que no siempre ocurre porque los abogados recomiendan que no se haga, porque en ese momento también se pone vulnerable a ser enjuiciado con sus propias palabras. Entonces, esto es lo que va a decidir mañana el juez, si mantiene la audiencia al inicio del juicio, para el 5 de febrero, o si lo retrasa y si mantiene estos juicios, los tres juicios, dentro de un solo caso. ¿Su pronóstico? Yo creo que va a retrasar el juicio, creo que lo va a retrasar lo que están pidiendo ambas partes ahorita, que es de 30 a 35 días, habrá que ver la agenda del juez, en qué momento puede realmente encontrarlo. Y en el caso de Hernández Pineda, pues es muy probable que eso lleve también a una separación del juicio, ahí todavía no te habría que escuchar más, porque es la primera vez que escuchamos realmente algo de la defensa de Hernández Pineda. Hernández Pineda lo que argumenta es que el tigre Bonilla va a testificar en contra de él. Sabemos que el tigre Bonilla durante estuvo ya señalado por narcotráfico, y antes de ser extraditado había recopilado mucha información de su tiempo en la policía, y de sus compañeros de la policía y de otros políticos también, eso va basado en lo que él mismo dijo en varias entrevistas. Entonces, suponemos que como hay que exponer qué es lo que se va a decir al momento de aprobarse la prueba, suponemos que dentro de la información que él va a presentar son las operaciones de Hernández Pineda como miembro activo de las estructuras de narcotráfico. Todo esto, para ilustración también de nuestros amables televidentes, todo esto tiene que ver, diría usted, Oscar, con una intención del gobierno de Estados Unidos, a través de la fiscalía y por supuesto del juez, de evitar, o sea, de llevar a cabo un proceso lo más justo, y que impida que la defensa, luego de una sentencia, digamos, condenatoria contra los acusados, puedan agarrarse, tener algún argumento como para solicitar un nuevo juicio, o que anulen ese juicio. Bueno, definitivamente la función principal del juez en este momento del proceso es garantizar el debido proceso, garantizar que todas las reglas, toda la legislación que está hecha para que precisamente que no haya un vicio de nulidad o algo que pueda dar el pie a que se anule después el juicio, porque eso mancharía su prestigio como juez, mancharía también la carrera de los fiscales, y eso es lo que ellos ahora están interesados en evitar, por eso también han accedido a todas las solicitudes que presentó Juan Orlando Hernández la semana pasada, si bien en su momento las negaron, ahora están accediendo porque es parte de esta negociación que están teniendo ahora para que se vaya el juicio con los menores tropiezos posibles y que no pueda ser utilizado esto en el futuro. Oscar, mañana estaremos en contacto de nuevo con la resolución del juez, ahí en esa audiencia en la que usted va a estar ahí presente. Muchas gracias, Oscar. Así es. Saludos. Gracias. Oscar Estrada, periodista, escritor y analista, que está muy de cerca siguiendo este caso y que está colaborando tremendamente con Noticieros hoy mismo y por supuesto con Televisentro y Emisoras Unidas.